¡Bolobaner! Sale, empezamos con el top de Rolando El top que tanto les gusta ¿De cuál es tu top ten? No, ¿top cinco? Es top cinco ¿De qué? Hoy va a ser un top de juegos de Super Nintendo O alias SNES Esa consola es de mis favoritas Puedes decir que es mi favorita Después del Play ¿Por qué? Porque el Play lo jugué un chingo Y ahí sí lo tuve, o sea, en físico Todos los juegos que tuve aquí Nada más uno lo puede jugar en el original Todo lo demás lo jugué en el emulador ¿Qué emulador era? El setanés El emulador más chingón de todos Bueno, es el redoble de tambor virtual, por favor En quinto lugar No, que pinche hueva para rubricar Poner siempre sencillo Es decir Vamos a mencionar en esas madres Para el siguiente top ya no lo hacemos Tramos una batería de verdad O el xilófono de mi sobrito En el quinto lugar es Final Fantasy VI Lo considero el mejor Final Fantasy Después del Tactics ¿No lo has jugado? No lo tienes puta madre Porque ese juego es hermoso Tiene los personajes más chingones No sonemos como en el 7 Y la música es chingona La escena de la ópera es de los mejores Y aparte que del 5 al 6 El apartado gráfico cambió bastante ¿Sí? ¿Por qué? Sí, a mejor ¿Hace cuánto utiliza escenas como en 3D? ¿Comienza con el que sale en la nieve? Con robots Ah, sí Como media hora Ese ¿Hace cuánto los muñequitos en el 5 se veían chivis? Ya cuando cambiaron el modo de batalla ya se veían grandes En el 6 no En el 6 siempre se veían grandecitos Y el jefe Kafka Sí, es verdad Porque siempre lo confundo con Kafka No, güey, es al revés, ¿verdad? Ese villano es como que un guasón Porque nada más pelea Le joda la vida nada más por el hecho de joder No tiene un fin en específico nada más Por los for the lulz YOLO, SWAG Como la bola de Malcolm Sí Bueno, ya Va el 4 4 4, bueno, ya Yoshi Aisland Ah, sí Oh, boy ¿Por qué no salía primero? Bueno, después No, yo te voy a decir por qué Yoshi Aisland es una hermosura Tiene unos fondos preciosos La música también está muy chida Jugabilidad Es Es triste que La otra versión que salió para DS Todas las secuelas El Yoshi Aisland O 2 El Yoshi Aisland El Yoshi New Island Para ti Ni uno le llega a la perfección Que es ese juego Sí, es sumamente hermoso Y es difícil Conseguir todo Sí Esas estrellitas Yo me maraglorío Porque pude conseguir todo Todo al 100% Ese pinche juego A ver Me costó un huevo En la Club Nintendo Le mando saludos a Gus Rodríguez Sé que no me ves Pero soy tu fan En la Club Nintendo Venían guías De cómo conseguir todo Para sacar los mundos Los otros dos mundos Y No, no Yo Yo nada más creo que en el 1 Sí pude conseguir todo Y ahora en los demás Nunca supe dónde estaban El 2 lo jugué Me hicieron una porquería Y lo dejé Y el Yoshi New Island Pues nomás no me gustó Bueno Este fue Bueno El Yoshi Aisland Fue mi regalo Fue mi último videojuego De Super Nintendo Que tuve Y fue un regalo de Navidad Y es como que Es mi mejor recuerdo Que tengo Ya no lo tienes Ya no Yo lo tendría ahí Bueno El número 3 3 Mega Man 7 Tiene que haber un Mega Man Porque soy fan A ver Ese Mega Man 7 Salió después del X3 O en qué momento salió Yo Yo tengo entendido Que salió primero el X Y luego salió el 7 ¿Por qué? No sé Because Capcom Se le antojó ¿Tú qué eres fan de Mega Man? ¿Cuál es la diferencia Entre Mega Man, Mega Man X Mega Man 0 Mega Man Su puta madre ¿Cuál es? Nada más tiempo Miles de años de diferencia Nada más Sí, por así decirlo Pero el Mega Man Que sale en el Smash Bros Es diferente A los otros Mega Man ¿No es el mismo? No es el mismo Es el que sale en el Smash Es el Mega Man De los primeros 9 juegos Bueno, ya 10 Y el que sale en el Soccer Que ese no cuenta Pero Entonces el Mega Man 7 Sé que el Mega Man Del 1 al 6 Son gráficos de NES Y el 8 y el 9 Son gráficos Viejitos de NES No, es el 9 Y el 7 Son gráficos de Super Porque el 8 Salió para Play Y creo que para Y el 10 También, ¿no? Sega No sé, creo que salió para otra consola De Sega No me acuerdo cuál fue Los últimos que salieron para el Xbox y Play 3 Que son digital ¿Esos qué? Esos son Ah, el 10 Y el 9 Son digitales Para Wii Y para Xbox Y creo que Play ¿No? También No, para Xbox no salió, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno Sí Pues esos son Otra historia Sí Sí tiene continuación Pero Capcom que quiso jugar Y Engañaron con nuestra nostalgia Y Ah, se aprovechó Ya, vendieron Yo quiero jugarlos No los puedo jugar Mucha gente dice que están muy perros A productor Le costó trabajo Sí Pero bueno Sí, el juego mejor que yo En cuanto a Mega Man 7 Los jefes están Muy chidos La música Hermosa Y el Willy es muy perro Como más gozó Trabajos Esa semana salió Para la eShop de Nintendo Porque lo quieren comprar Y ahí voy Aquí está Bueno El número 2 2 Kirby 3 Kirby 3 está hecho Con amor Crayolas Coloritos Es como lo que Lo de Yoshi's Island Que fue A un apartado gráfico Muy bonito Es igual a Kirby Dreamland 3 Sí La juguera es hermosa Eso de tener Los Compañeros Y combinarlos Con los poderes Que encuentras Hace que Que brille más El juego Los fondos Por alguna razón En el emulador No corría bien Ah no Si Si no tenías Direct instalado En tu computadora Y querías jugar Tanto ese juego Como Yoshi Te mandaba al carajo El emulador Y ya no podía Pero bueno El 1 ¿Cuál es el 1? ¿Cuál crees que sea? ¿Crono Tiger? No ¿No? No Es Zelda Zelda linda de paso Bueno sí Si lo mereces Es Me lo he acabado Un chingo de veces Ese juego De hecho Productor un día Me prestó El Super Nintendo Y mi Zelda Que me cambiaron Por un balón Comex No le sirve la batería Y me lo acabé De una sentada Me lo sé Pienso a cabeza Como dato estúpido Curioso De niño Yo no le decía Zelda Yo le decía El de la espadita El de la espadita Y así vamos a propósito A rentarlo Considero que Ese Zelda Es mejor que Locarina Locarina Como que no ofrece Nada nuevo Que ya Lo único que ofrece Es un modo de juego En 3D Pero la historia Pues Los tiempos Estaban chidos Pero no es como que No es mejor que este No Lo considero mejor Así que Ahí pueden mentarme La madre si quieren Los retos putos De hecho De hecho Para mi En el concierto de Zelda El soundtrack Que más me gustó Y más me puso emotivo Fue el de Link to the Past Ah si Ese y el del Wind Waker Fue el de los que más me gustó Pero bueno Eso fue todo En mi top Bueno aquí como estas No sé por qué no pusiste Kirby Kirby Superstar No Kirby Superstar No se llama El Chrono Trigger Star Fox Super Mario World Porque esos nada Me los acabé una vez Estos me los acabé de infinidad El 6 también Me lo acabé unas 3 veces También Un negocio de mi top 30 Ah es tu top Si quieres Te reto O eres un cobarde Gamebook Challenge Bueno voy a hablar De una creepypasta Esta semana La creepypasta De Now No voy a hablar Las historias De Now Ahí lo editas Tú en Paint Y se lo mandas Con una cortinilla De 8 segundos Con los instrumentos Que tengas en tu casa Cucharas Tenedores No importa Lo haces Ok Esta semana Bueno Por alguna razón Cuando empiezo a leer Sobre creepypastos O cuestiones de terror Me pongo Así como que En un modo De De miedo Entonces cualquier cosa Que veo Vio la puerta Cualquier sonido Que escuche Nomás me siento Que hay un espíritu Por ahí Entonces cuando pongo a leer Si me da miedo Por alguna razón Entonces Te frekeas Sí Esta semana Leí una historia Sobre la Pascualita ¿Qué es la Pascualita? Ajá ¿Qué es? Bueno Creo que es en Chihuahua Hay una tienda Hay una tienda de novias Donde hay un maniquí Que tiene Pues como Supuestamente La leyenda Esa que El maniquí No es un maniquí Es la hija De los dueños Que fue momificada Porque supuestamente En el día de su boda Le picó un alacrán Y murió Entonces los hijos Los padres La embalsamaron ¿Dónde está el seguro popular? Cuando se necesita Entonces los padres La embalsamaron Y la tienen exhibida Dentro de sus tiendas Con vestidos de novia Entonces Lo que le hace más destacable Es que en las manos Del maniquí O sea Toda la mano La arruga Todas las rayitas Todo, todo, todo Está plasmado En ese maniquí Pero supuestamente Es el cuerpo embalsamado No sé si sea real o no Pero dicen Dicen que Supuestamente se mueve O sea Cambia de posición Y de mirada Y de gestos Como cualquier Historia de leyenda Pero pues De algo que sea real ¿Te imaginas El hecho de que O sea Como la policía O lo que se encarguen De un cadáver Como es que permitieron Que embalsamaran A su hija Y tuvieran exhibición En su tienda Como que medio así En un En un periódico Eso de Y aunque estén No lo crea De ese tipo de clase Había leído Que unos viejitos Habían Este Momificado a su hijo Que tenían el bebé Así como en una caja De cristal Y tenían fotos Del bebé ahí Y que nunca Sí en su casa Nunca lo quisieron tirar No sé En qué pinche país Rumania No sé Bueno enterrar pues Lo tiras a un hoyo No es lo mismo Enterrar Tirar ¿En qué le dicen A la mamá? Bueno es Como que Igual Me da cosa Porque Igual tengo una amistad Que ella trabajaba En una tienda de ropa De quinceañeras Entonces dice ella Que estaba cambiándole Los vestidos A todas las muñecas Pero dice que Una de ellas La cambió Dos días antes Le dijo No a ti no te cambió Le dijo al maniquí El maniquí dice que le respondió Y ella escuchó ¿Y por qué a mí no? Dice que se salió de la vitrina Y para afuera Y así fue ¿El maniquí? No Compañera Pero así como No mames El pedo de los maniquís Me da un chingo de miedo Dile a tu compañera Que no vaya ped al trabajo Nunca has visto una película Que hubo como Cuatro o tres películas Así de De un tipo Que grababa en su casa Y pasaban Espíritu hecho carrero O sea ¿Cómo se llama Esa saga de películas? Que Actividad paranormal Exactividad paranormal ¿Te las viste? No Qué bueno que no las has visto Porque si no estarías Bien pinche periqueado ¿Por qué? Porque Trata de que Como que un espíritu Sigue a una A una chamaca Creció Tuvo un hijo Se casó Y entonces La La mujer anda como que Frequeada Porque siente una presencia Entonces el esposo Como en modo de castre Pone cámaras en la habitación Y en algunos lados De la De la cocina Y de la casa Entonces Ve que Se mueven cositas O de repente La esposa se para Y se queda mirando al papá Y luego se va a dormir Y la esposa no Yo nunca lo hice Cosas así Ya los que ya han visto La película Imagino que Llegaron a su casa Y cerraron la puerta Y Yo nada más vi la 1 Porque si me dio Miedo Yo nada más vi Como 15 minutos De una Y dije ¿Cuál de esas? ¿De esa saga? Creo que la 2 O 3 No sé Ya hicieron Si no mal recuerdo Creo que hay 3 películas O probablemente ya Ya hay a 4 Y hacer Y probablemente Este basado en una historia japonesa Porque Todos los japoneses son perros Siempre he pensado que Para que algo exista O sea oficial Debe salir en América Por ejemplo El aro Si no ha sido La versión americana Pues Neh Es decir Como te puede dar miedo Una cara de un japonés Te da risa Entonces cualquier cosa Que salga de terror japonés Te da risa Pero si los Power Rangers Traen más cara Mande saludos rápido Saludos a nadie Otra vez Porque nadie me pide saludos Sobre saludos Yo a los de mi escuela Le mando saludos Y gracias por vernos Tienen que suscribir Compartan Manita arriba Y Ahí en los comentarios Díganos Mándenos la madre Si quieren Mándenos saludos Díganos recetas de cocina Y Cuéntenos sus sueños Si tienen un sueño Por muy pedorro que sea Pónganlo Aquí lo veremos Aquí nos mandan nuestros facts Ah sí Mándan los facts Que aparece aquí abajo Por cierto Bolobancast Tiene un twitter Que es Arroba Bolobancast No shit ¿Lo hiciste tú? Si Ah bueno Ahí síganos Ahí lo vamos a poner El link Sale Bye Bye No shit Gracias por ver el video.